El gran movimiento que se siente en el tren es una de las cosas que tenemos que también disfrutarlo y ver cómo la gente se mueve, cómo la gente anda rápido, son también de los detalles que debemos nosotros ver y no es para que te lo cuentes, tú tienes que venir a disfrutarlo y a sentirlo y lo consiente también. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.